Hasta el momento se ha desarrollado positivamente el proceso de desconfinamiento para las microempresas gastronómicas de la comuna de San Antonio, específicamente en el sector de Yoyeo, que desde que se inició la fase 3, las veredas y espacios públicos se han transformado en iluminadas y coloridas terrazas. Un atractivo panorama para disfrutar en familia y amigos, siempre respetando los protocolos sanitarios. Así lo comenta Gabriel Salinas, presidente de la Cámara de Comercio Detallista de Yoyeo. Estábamos bastante complicados por el asunto de no tener ingresos, acá hay bastantes restaurantes, están los pubs, están los principales discoteques, y todos ellos pudieron empezar a trabajar en terrazas, habilitamos, el municipio prestó los espacios públicos, así que habilitaron terrazas, ocupamos algunos estacionamientos también, las veredas, que por suerte acá en Yoyeo son bastante amplias, así que todo eso facilitó para que podamos instalar terrazas en la mayoría, en casi el 100% de los comercios gastronómicos de la zona. Un gran aliado en esta fase 3 es el plan de seguridad que se está desarrollando, a pesar de no estar oficialmente inaugurado en las principales avenidas y sectores comerciales de Yoyeo. Se trata de 20 cámaras de seguridad, 50 botones de pánico, más la entrega de candados de alta calidad, todo esto para prevenir eventos delictuales en el sector. A pesar de toda esta estrategia, el llamado al autocuidado es enfático, sobre todo que los servicios de cafeterías y restaurantes son al aire libre. Para Gabriel Salinas, la iniciativa de utilizar los espacios públicos ha sido una oportunidad de reactivación económica que coincide con la implementación de este proyecto de seguridad de alto nivel tecnológico. Hace bastante tiempo estamos trabajando junto a la gente, al proyecto del barro comercial, y pudimos obtener algunos fondos para instalar 50 botones de pánico, ya lo que nos da una seguridad a cada uno de los locales, y además hemos instalado, creo yo, el proyecto más importante, que tuvo un costo de aproximadamente 13 millones de pesos financiado por Cercotec. Hemos instalado 20 cámaras en la zona estratégica, por así decirlo, de Yoyeo. Bastante dedicación y esfuerzo han realizado los locatarios gastronómicos de Yoyeo para cumplir con los protocolos sanitarios debido a la pandemia de COVID-19. Las normas dispuestas por la autoridad sanitaria son exigencias que dan a los clientes y trabajadores una seguridad laboral que con una permanente responsabilidad en su ejecución promueven seguir avanzando en el plan paso a paso. El presidente de la Cámara de Comercio Detallista de Yoyeo detalla que constantemente los locales del rubro son fiscalizados. Obviamente los locales comerciales están ocupando, están utilizando todos los protocolos entregados por el MinSAL, andan muchas personas de la Seremia de Salud, también vigilantes con una supervisión constante a los locales para cumplir todos los protocolos que exige. Como les dije anteriormente, nosotros la seguridad de las personas es lo primero porque así podemos seguir pasando de fase y eso significa que podemos seguir ocupando de mejor manera la infraestructura de los restaurantes. En el caso donde las veredas no son suficientes amplias para habilitar terrazas, se ha autorizado incluso algunos sectores de las calles, gestiones que desde el municipio han sido facilitadas para reactivar a muchos locales del rubro que debieron mantener sus jornadas laborales en total inactividad.